El grupo de danza de Rincón de Tamayo que está aquí tratando de alegrar este domingo, último domingo del mes de julio, aquí en el jardín principal de Celaya, tratando de darle alegría a la gente, sobre todo a los adultos mayores que ha traído el DIF municipal para que puedan tener un domingo distinto al que están acostumbrados a tener. Y ahí tiene usted el grupo de danza de Rincón de Tamayo, aquí los vamos a ver, ya los tiene usted. Son adultos también mayores, mujeres adultos mayores, aquí de Rincón de Tamayo. Un domingo aquí en el jardín principal de Celaya, 12 del mediodía, prácticamente al fondo el templo del karma. Y acá la gente que viene a hacer un domingo distinto aquí al jardín principal de Celaya.